Santa Fe impuso condiciones por 3 a 0 sobre Deportivo Taque en el inicio de la segunda división de la Liga de Fútbol de Caima. El partido fue reñido durante el primer tiempo, nadie pudo batir el arco, las llegadas de peligro solo fueron eso, llegadas. Segundo tiempo, Ricardo Reategui de larga distancia marcaba este golazo. Lowell Araníbar de cabeza marcaba el 2 a 0. Renato Mayruide para sellar una gran actuación con una asistencia ya en la espalda, sentenciaba el 3 a 0. Luis Aima pudo aumentar la diferencia, pero el arco de Jorge Valeriano se salvó hasta en dos ocasiones. Santa Fe venció por goleada Deportivo Taque en el arranque de la segunda caimeña. Santa Fe Queda morbida Lanecó a la venta Lanecó a la venta